Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a comentar algunos de mis favoritos random del 2016. Hay algunas cosillas que he descubierto al final del 2016 y no creía oportuno incluirlas en un favorito del año completo. Así que más adelante os haré un favorito de enero o no sé si esperar más febrero para meteros algunas cosillas más. ¿Qué os parece? No voy a enrollar mucho porque son poquitas cositas, así que empezamos. En este vídeo, además de cosmética, os hablaré de algunas aplicaciones del móvil, algunos juegos que han sido mis favoritos este año. Pero voy a empezar por la parte de cosmética y así a quien no le interese, pues cierra el vídeo y ya está. Uno de mis grandes favoritos y es un producto que he estado utilizando absolutamente todo el 2016, es el desmaquillante de ojos y labios de Kiko, que yo tengo el formato antiguo porque cuando me enteré que lo iban a descatalogar me volví loca y compré no sé si fueron 4 o 5 botes. Así que creo que este es el último que me queda o el penúltimo, que como veis ya le queda nada y menos, le queda súper poquito. Lo he estado usando pues ya os digo todo el año porque desmaquilla súper bien ojos y labios, te lo deja hidratado, no te deja demasiado pringoso. En fin, que me gusta mucho, además no me hace que me provoque después que me salgan cosillas en los ojos. Así que para mí es uno de mis grandes favoritos y no sé, pues yo creo que lo seguiré haciendo. De temas así de limpieza y eso no quiero meter nada más porque como he ido cambiando bastante, me voy a pasar ya a esto que es el Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate de Kiehl's, que no es más que un senum de ácido hialurónico y glicerina. Que es hidratante, trae 50ml, su precio creo que son 50€, es decir, no es nada barato, pero la verdad es que me ha servido muchísimo para evitar la dermatitis que me sale a mí en esta zona de la cara, que la tengo súper súper deshidratada, me ha ayudado un montón con eso. Trae un dispensador, encima el formatito este es el Airless, que va subiendo el émbolo, así que se aprovecha al 100% del producto, menos mal, ya que pagamos mucho, pues que se aproveche todo. Y me ha gustado un montón, sí que es cierto que quiero buscar alguna alternativa que sea un poquito más económica, porque 50€ este botecito pues duele un poco. Pero la verdad es que si no encuentro nada así parecido, prefiero gastarme 50€ y que me funcione, a gastarme 20€ y que no me sirva para nada. En temas de limpiezas y eso, también ha sido un gran favorito el agua micelar, ya sea de Garnier, de el Bifaz, de la que sea, agua micelar en general. Y también el 2016 ha sido el año en el que he vuelto a utilizar leche limpiadora para desmaquillarme. No sé, la leche limpiadora es algo que genera mucha controversia, en plan de es que tengo la piel grasa, no me puedo desmaquillar con leche limpiadora. Falso, ¿vale? Lo puedes hacer perfectamente, yo de hecho otro de mis grandes favoritos son las gamuzas de este tipo, porque probé el guante ese que tanto anunciaban de Primor y no. Pero las gamuzas de este tipo me encantan porque yo me pongo la leche desmaquillante por toda la cara y después con esto la retiro y listo. Ya después me lavo la cara con mi jabón específico para pieles mixtas y grasas. Entonces, usándolo así no tienes ningún problema y te aseguras de retirar todo el maquillaje perfectamente y además de una forma súper rápida, sin tener que estar gastando algodones, algodones, algodones. Entonces, el agua micelar ha sido un favorito del 2016, pero no sé si en el 2017 va a seguir conmigo. Otro de mis grandes favoritos han sido las mascarillas. Este año ha sido el año de las mascarillas. Y de todo tipo, ¿vale? Tengo en tubo, tengo de estas, que son las de un solo uso. Tengo un montón. Para y para regalar. No sé, me ha dado por ahí, por el tema de las mascarillas. Y es que la verdad que, por ejemplo, he notado mucho cuando me ponía una mascarilla después me quería poner el maquillaje o días que he tenido de maquillarme muchísimo porque por mi trabajo me tengo que maquillar muchísimo. Después me ponía la mascarilla y la piel me la agradecía un montón. Así que ponéis una mascarilla en vuestra vida de vez en cuando. He gastado un montón, así que si os interesa saber cuáles son mis mascarillas favoritas pues decídmelo en comentarios y os hago un vídeo específico sobre ellas o lo que queráis. Y yo creo que ya por último en cuanto a productos así de cosmética os tengo que enseñar uno para el cabello, como no. Que es este. No sé si este apareció en algún que otro vídeo de favoritos, la verdad es que no lo sé. Que es el Living Conditioner and Styling Elixir. Este es de la línea Too Cheek de Giovanni. Se compra en Ayer. Y no es más que, como dice su nombre, un acondicionador sin aclarado. A mí se me asemeja muchísimo al Unique One y el Magnífico. Estos productos que te los pones después de lavarte el pelo y te prometen 10 beneficios en uno y cosas así. Pues esto es lo mismo pero en plan natural. Además es súper baratito porque trae 118 ml y creo que cuesta 5 o 6 euros, una cosa así. Bien, y ahora pasamos a la parte más de tecnología. Y libros, cómo no. Mi aplicación de red social favorita ha sido Instagram. También podía mencionar Snapchat, pero Snapchat me ha dado fallos. No sé qué pasa. Que cuando intento subir vídeos no me deja. Entonces, desde que Instagram ya permitía hacer los Insta Stories, pues la verdad es que he dejado Snapchat un poco de lado. Y además veo que también en Instagram me veis más. Así que he decidido seguir con ella. Y Snapchat yo creo que al final lo terminaré desinstalando, la verdad. También tengo que mencionar relacionado con Instagram, la aplicación Fotodirector, que es para editar las fotos. La he estado utilizando un montón este año y la he descubierto este año. Así que creo que merecía estar aquí. También tengo la ViscoCam, pero esa solo la utilizo para ciertas fotos, no para todas. Pero la de Fotodirector la verdad es que la uso un montón. Y también, como no, Spotify. Este ha sido el año de Spotify a tope. No lo tengo instalado en el móvil, lo tengo instalado en la tablet. Lo tuve instalado en el móvil hace tiempo, pero me quedé sin espacio, así que... Se tuvo que ir. Me encanta porque me gusta muchísimo escuchar música. Y es una forma de tener la música más reciente, de poder clasificarla en listas. En fin, me encanta Spotify. Y en la tablet he estado utilizando mucho la aplicación de eReader Prestigio para leer libros electrónicos, tipo ebook. Bueno, en formato e-book. Y es que este 2016 he leído un montón. He leído como hace mucho tiempo que no leía porque es súper cómodo leer en la tablet. Entonces, no sé, es que directamente metes el libro ahí y te lo puedes llevar a cualquier lado. No ocupa mucho, no pesa. Me ha gustado mucho y, de hecho, una de las sagas favoritas ha sido la de Silvia, de Elizabeth Benavent. Esa saga me marcó un montón. De hecho, cuando la terminé de leer, di un parón en la lectura porque era como que necesitaba asimilar la saga de Silvia. Me encantó un montón, de verdad. Y, bueno, ya he retomado otra vez la lectura. Ya estoy con libros así más, no sé, de otro estilo. Y, por último, en tema de juegos, de frikismo, porque todos somos un poquito frikis, tengo que destacar Los Sims y el Plantas contra Zombies. Que no sé si habéis jugado alguna vez, pero el Plantas contra Zombies es como un Defiende la Torre, que en verdad el juego tiene un montón de tiempo. Pero, no sé, me lo he reinstalado en el ordenador y he estado jugando un montón. En fin, me gustan los juegos de ordenador. ¿Qué le vamos a hacer? Se me olvidaba meter en mis favoritos de cosmética, mi perfume favorito del 2016. Y a ver, que quede claro que el de Roberto Cavalli sigue siendo mi favoritísimo. Me encanta. Y hasta el momento es el perfume que más me define. Pero sí que es cierto que este 2016 he estado utilizando muchísimo el Black Opium de Yves Saint Laurent, que me lo regaló mis chicos en los Reyes anteriores del año pasado. Y me gusta mucho, aunque este solamente lo utilizo por la tarde-noche, porque para el día lo noto demasiado cargante. Y bueno, creo que con esto nada más. Si se me olvida algo de favoritos, pues como ya os digo, os haré una siguiente entrega de favoritos o descubrimientos próximamente. Así que no pasa nada. Decidme cuáles han sido algunos de vuestros favoritos de este 2016, o si coincidimos en alguno. Y no os olvidéis de compartir este vídeo por las redes sociales y darle al like, que me hace muchísima ilusión. De verdad, de la buena. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!